Hola gente, estoy aquí, soy Sin Master con un nuevo vid. Seriosly acaba de terminar de cargar la pantalla de inicio de la partida. Pasan unos par de segundos y se pone a cargar, bueno, da igual. Obviamos ese pequeño dato y creo que terminó mi saludo, no sé, vuelvo a hacerlo. Hola gente, estoy aquí, soy Sin Master con un nuevo vid y bla 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 de Portal 2. Siguiente prueba, avisa, porque significa que va a alcanzar los 500 grados y tendremos que sacártelo enseguida. Que locos están. Eh, os digo. O sea, yo lleno todo de... Este no es el líquido blanco, es el super... Ah, no, este es A. Ah, claro, es agua. Eh, iba a decir yo... Ah, sí, acabo de grabar ahora de grabar Frankry 3, petadísimo. Ah, ahora pasar a grabar el Portal 2, que va súper fluido. ¡Oh, Dios, qué placer! No sé qué tengo que hacer, ¿vale? Estoy llenando todo del azul porque sí, ¿vale? No sé ni qué tengo que hacer ni nada. ¿What? Yo he toparado... Que no sé qué estoy haciendo. Vale, esa manera conseguí... ¡Oh, Dios, cómo gira! Vale, esto... ¡Oh! Más o menos esa es la intención, pero me ha salido mal de todas maneras. A ver. ¿What? Vale. Esto... ¡What! ¡Socorro! ¡Ay, Dios! No me está saliendo bien nada, joder. A ver, ahí eso. Vale... Ahí... ¡Eh! No. ¡Eh! ¡Eh! No, tío, pensaba que llegaba. Es más, ahí... ¡Oh! ¡Oh! Puta vida, tete. ¡Ah! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡No sé qué tengo que hacer, tío! ¡Ah! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Oh! No sé qué tengo que hacer... ¡Oh! 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 Vale, vale, vale No lo he dado Hola Ahora No, ese no va a funcionar No, tío, justo Fuck you Dios, en serio, me he tirado 3 o 4 minutos casi Vale, en la siguiente prueba podrías experimentar viajes en el tiempo Un consejo, si te encuentras a ti mismo, ni te mires Los de las patas dicen que eso borraría el tiempo El de las patas Para adelante y para atrás, así que hazle un favor a tu otro yo y a ti mismo Y no molestes a tu duplicado por majo que sea Eso me ha gustado, lo de las patas blancas, ¿sabes? Como no tienen idea de... Vale, ahí Una pregunta, ya tengo que... Ah, tengo que ir ahí, vale Y ya está Como se nota que no viene el gel por ahí, que simplemente lo spawnean Me gusta eso de... Se nota mucho que lo spawnean simplemente el gel No, por acá Creo que sería por allá arriba, ¿no? No, no puedo ponerlo allá arriba No Pues... No estoy yo muy seguro de ver de dónde voy Vale, voy a revisar esto Quizás tengo que traer... Puede ser, puede ser Oh, qué chulo No sé qué estoy haciendo, vale No me culpéis, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Simplemente no lo sé Ok No sé qué coño estoy haciendo Supongo que tengo que llegar allá arriba Pero no lo voy a mirar Vale Ya está ¿En serio? ¿En serio? No sé si como funciona ¿Qué? Ahora sí Vale Por aquí no Por aquí Y... ¿En serio? Sí, ya Significa que estás tardando mucho en las pasarelas que hay entre pruebas Los del laboratorio dicen que podrías expor el miedo No soy psiquiatra, pero si me dicen unos empollones que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les borbiese sus braguitas rosas, me decían proyectando su propio miedo No me acuerdo No me acuerdo No van a salir a una playa y extranjeron un oro Nosotros sí Tú y yo con el mundo, chaval Tienes raraños, pero no te falta pagar con tu plana secaico A resolver la prueba Ese tío estaba loco, pero me cae bien. What? Gotas de agua con formas. Eso, dúchate, dúchate. Con la espalda. Dúchate, que debe estar, cuanto dijeron al principio, en un montón de días sin ducharte. Perfecto. No tengo ni idea que tengo que hacer. No, simplemente esto ya. ¿Te imaginas que puedo ir a...? What? ¡Que se tambalea! ¡Que tiene física! ¡No me digas! ¡No me digas, tío! ¡Tienes física! ¡Oh, Dios mío! ¿Y si le pongo esto ahí? Oh, qué pena, no hace nada. What? Chulo. En ese caso no va ahí, pero... No sé, o sea, no sé... Que tengo que... ¡Oh! Ahí hay algo. No sé si esto va así o cómo va. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Mójate! ¡Mójate! Estaba todo planeado. Estaba todo planeado. Estaba todo planeado. What? Ah, vale. No, miro suerte, no. Vale. Ah, vale. Tonto soy. Un poco más acá. Vale. Ahí. Llega de foca. Y la fienda. Y la fiesta no es el porqué, es el porqué no. ¿Por qué no? Porque son nadamente peligrosos nuestros experimentos. Si tanto te gusta la viadera segura, cállate con ella. Pero aún, inventa una puerta de seguridad que no te den el culo así porque te has despedido. Tú no los uso, te lo de verba. Estás bien. Tu, tus cosas. Tener una caca. Puerta, aparcamiento, coche. Adiós. El tío deja claro las cosas, ¿eh? No pierde tiempo Hay más pruebas Y vuelve a miglados ¿Dónde tenéis a miglados? La, 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 la ¿Dónde tenéis a miglados? ¿Dónde está Wesley? Que le quiero partir en dos Wesley, 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 le, 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 le ¿Dónde estás Wesley? Voy a estornudar un momento Bueno, nos estornudamos Como fundador y presidente de Aperture Science Te agradezco tu participación Y espero poder contar contigo en el futuro No vamos a sacar al público nada de esto Hasta que lo tengamos bien pulido Así que siempre que te mantengas de buena forma Tendrás una ilusina esperada No lo estoy viendo, lo tengo que hacer A lo mejor no era por aquí, por fuera No parece, no, sí, era por aquí Es ahí, supongo Es ahí, supongo No hay más allá de un gallo Esto es ahí Esto es a lo Poder jugar, 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 jugar Lo siento No hay más allá de un gallo Pero solo Joder, 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 joder La habré bugueado A que no se cierra A que no se cierra A que no se cierra, vamos a esperar No se nota Lo que está aquí Así que he cantado La he intentado por un... No, es que no La han puesto hitbox Vale, creo No, no la han puesto ni hitbox Sí, la han puesto hitbox No puedo pasar de eso Si le pongo a pegar la pared Y avanzo contra la puerta No me he dejado pasar Pero es totalmente plan Ya estáis bien Porque si hago así Me han puesto hitbox Pero es plan Vale Vamos a desbloquear la puerta Que me da pena Ya está Solucionar el problema O sea, eso ya lo voy a poder Y ya está Vale, a ver ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por arriba? Pues por arriba Vamos a ir No, pero no puedo hacer esto Vale Me he perdido un poco Bastante ¿Qué? ¿What? Vale Me he perdido Yo solo ahí no puedo Quizás hay que jugársela No creo ¿Verdad? No sé No, me parece a mí que sea así, ¿eh? Pero A intentarlo No, no, no Ni de coña No No sé No sé No lo estoy viendo No lo estoy viendo Hace bien Sí Tengo que subir ahí Pero luego Pero luego Me caeré No sé, tío No lo estoy viendo Y quizás No es una cosa No, espera Podría funcionar mi idea Sí Yo creo que así puede funcionar Perfectamente Además, yo creo ¿Eh? Y me caigo Ah Vale Ya está Vale Este es el azul Te voy a poner En la navaja Venga Yo voy Ya está Ahora sí Puedo coger algo Puedo coger algo Puedo coger algo Puedo darme algo Disparo ¿Puedo desactivarlo? No Obvio Y el desabierto Perfecto No Puedo ver si la puerta Seguida bubeada Tío Que no me han fijado No, pero vuelto a bubeada Estaba antes No estaba ahí, ¿no? No sé si se ha bubeado Sí, sí Estaba ya Puedo bubeada Pero no sé Si no me han fijado Luego la voy a editar Lo iré Saludos Soy Keith Johnson Presidente de Aperture Science Os sonará Porque participamos En el comité asesor Del senado De 1968 Sobre astronautas Desaparecidos Además Seguro que habéis usado Productos de nuestra invención Que nos han robado Otras empresas Black Mesa Se puede meter en mí Señor Las pruebas Vale Ahora os estaréis preguntando ¿Qué? ¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato Tamaño enciclopedia que afirmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda Con una pregunta ¿Quién quiere 60 dólares? En metálico También podéis relajaros Hasta 20 minutos En la sala de espera Que es bastante más cómoda Que esos bancos En los que la mayoría Habéis estado durmiendo Cuando os encontramos En fin Bienvenidos a Aperture Estáis aquí porque Buscamos un retón ¿Vosotros? Nada No puedo aguantarme la risa No me manchéis los cristales De hecho ¿Por qué no os estáis quietos Sin tocar nada Que no forme parte De las pruebas? Qué tío Pero sigo sin ver otro No 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 Uooo ¿Eso ha sido un muro invisible? ¿Eso ha sido un muro invisible? Me lo ha parecido a mi No Ah no Me he tomado como que muerto y simplemente he caído ahí. Bueno, si por si me voy con las botas más que tiene, pero bueno. Vale, ya he hecho la estupidez que quería hacer realmente así, ¿no? Hace un segundo. Corre loco. ¡Dios, qué lentitud! No hablo así. Vale, estoy preguntando por qué he hecho eso otra vez, Albrecht. Ojalá no me haya equivocado. Sigue buggeada. Sigue buggeada. Sí, ojalá. Sí, ojalá. Sí, ojalá. Hacerlo ser tonto. Hacerlo tonto. ¿Por aquí? Puede ser que salga de aquí. No. 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 Soy idiota. Tío, ¿y cómo llego hasta allá arriba? Ni se debe tener que volver a hacer esto, tío. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy de vuelta. Pero sigo sin ver por dónde tengo que ir, en serio. O sea, ¿qué tengo que hacer, tío? Es que no lo estoy viendo, o sea, no lo estoy viendo. Simplemente no lo veo, no sé a dónde tengo que ir. Ahí, quizás... ¿Qué? 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 No me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo. Y yo evito que estallemos y te dejo marcar. Me han pillado. ¿Estás mal de la cabeza? No te pierdas. ¿Eres un cortímetro? No, no importa. La pistola debe de contener magnesio. Creo que estoy extrayendo medio voltio adicional. Están bien atentos. Voy a hacer planes. Allá va... Ajá. Ajá. Ah, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Ese medio voltio más ayuda. Pero no va a hacer milagros. Si pienso demasiado, voy a freír esta patata antes de que podamos arder en el hongo atómico. Ese perdido va a... Glados, por favor, que te quiero viva. Ahora sí. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, que ya hagamos un buen rato. Creo... Bueno... Sí, vamos a dejar por aquí. Siento haber hecho las estupideces que he hecho que he tardado. Me he llevado un rato más de la cuenta, pero bueno... Soy así, ¿vale? Yo es que con Portal 2 no puedo hacer otra cosa. Soy... No me juzguéis. No me juzgué algo mientras estaba caos. Bueno, ponemos la descripción. Bueno chicos, vamos... Yo en unos segundos. ¡Adiós!